Cuando a tus alas no las detenga el viento No dejarás de amar los sentimientos ajenos Ni la mentira más cara, ni el más cruel de los misterios Ni la envidia del que más cambiarán tus sentimientos Ni una placa, ni una bala, ni enviados del infierno Ni el más drástico final callará la voz de adentro Cuando tu voz cante a tus sentimientos Cuando a tus ganas no las apague el miedo Cuando tu amor tenga raíces dentro Cuando a tus alas no las detenga el viento No dejarás de amar los sentimientos ajenos Sin escucharte me marché Entre palabras te dejé Todo lo hermoso Lo manché color de olvido Y desde entonces comprendí Que yo no puedo así vivir